Una manera muy interesante de hacer el contraste entre la visión que tenían los fariseos y la manera como ve las cosas Cristo, es utilizar la palabra y la realidad de la alegría. Hagámonos esta pregunta, ¿qué podría alegrar a Dios? ¿Qué podría ser una alegría para Dios? La única respuesta que conocen los fariseos y la única respuesta que conoce mucha gente es, bueno, Dios se alegra en los corazones buenos. Y eso es verdad, por supuesto. Evidentemente, el esplendor de los ángeles purísimos, evidentemente la virtud de las almas genuinamente santas, es gozo para Dios. En ellos, especialmente en los ángeles y en los santos, se cumple de manera superlativa lo que dice el libro del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Esa bondad que aparece ya en la creación, brilla de manera espectacular, de manera grandiosa en la redención. Y eso es lo que aparece en la santidad de aquellos que llamamos los santos, hombres y mujeres fieles a Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿esa es toda la alegría que Dios tiene? Y repito, para los fariseos así es, no hay más alegrías. Y la única manera de estar en gracia, de caerle en gracia a Dios, de entrar en el espacio de su amistad, la única manera es pertenecer a ese grupo, el grupo de los que se portan bien. Pero aquí es donde entra Jesús, y de una manera inesperada, empieza a mostrar que en la vida humana también existen otras alegrías. Por ejemplo, si a una persona se le ha perdido una moneda, y la encuentra, hay alegría al encontrar la moneda. Hay la alegría de tener una moneda, pero hay la alegría de recuperar una moneda. Y esa es la segunda alegría, y esa alegría es bien grande. Sobre todo cuando lo que se ha perdido es valioso, ¿qué gran alegría produce recuperarlo? Y nosotros, ¿nosotros somos valiosos para Dios? ¿Cuánto valemos para Dios? Hay un salmo que dice, vale mucho a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que somos valiosos. Eso quiere decir que a Dios no le gusta, que nadie se pierda. Ese no es el mensaje que aparece también en el profeta Ezequiel. No me regocijo en la muerte del percador, dice Dios. Sino en que se convierta y viva. Eso ya está dicho. Eso ya está en el Antiguo Testamento. Eso ya está en las Escrituras, que se supone que conocían muy bien los fariseos. Entonces yo le puedo dar a Dios esa alegría. Quizás yo no he sido de los que se han portado bien todo el tiempo. Pero sí lo puedo alegrar. Y sí puedo despertar. Y sí puedo comenzar una gran fiesta en el cielo. La puedo empezar yo, yo que soy un pecador. ¿Cómo la puedo empezar? La puedo empezar con mi conversión. Que Dios me recupere. Que Dios vuelva a contar conmigo. Qué mensaje tan bello que nos trae este capítulo 15 de San Lucas. Y cuánta falta hace para entender en dónde está el verdadero gozo. Que Dios me recupere. Que Dios me recupere. ¡Gracias!